Junto a tu cuello de porcelana Yo me tendiera paloma mía Quien lo pudiera besar un día Quien lo posara sobre tu cama Junto a tu boca de finagrana Yo me durmiera paloma mía Si me quisieras cuanto querría Paloma roja De mi mañana Junto a tu cuello de porcelana Yo me tendiera paloma mía Quien lo pudiera besar un día Quien lo posara sobre tu cama Quien lo posara sobre tu cama Digo tu nombre todos los días Digo tu nombre paloma mía Porque tu boca es la más soñada Porque tu cuello y la leganía Porque tu cuello y la leganía Junto a tu cuello de porcelana Junto a tu cuello de porcelana Junto a tu cuello de porcelana Junto a tu boca de finagrana Yo me durmiera paloma mía Si me quisieras cuanto querría Paloma roja De mis mañanas De mis mañanas Gracias por ver el video